¿Me prestan atención, por favor? ¿Se acuerdan de cuando su hijo ganó un pececito de colores en aquel concurso del cole y como a ustedes les parecía asqueroso, lo tiraron por el váter? Bien, esto es lo que pasa. Estoy empezando a hacer viejo. No te digo cómo debes sentirte tú. Solo te prometí los secretos del universo. Así que hay secretos del universo, ¿no conoces? ¡Ka! ¡Ka! No hay ningún K. Hace ya 40 años que falleció. ¿Qué? La historia se ha reescrito y ha cambiado. Si ha ocurrido, es por algo y todo parece girar en torno a K. Mándame a 1969. Toma, coge esto. Y ahora solo te queda saltar. No pienso saltar desde este edificio. Salto en el tiempo. Tienes 24 horas. Pasado ese plazo, no podrás volver. ¿Ah? ¿Cómo sabe mi nombre? Soy un hombre de negro, pero del futuro. Somos compañeros. Tú dirás, hombre del futuro. Antes necesito mi arma. No, no. Un arma espacial. ¿Hay de esto en el futuro? Esto ya es otra cosa. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaban las pistas. Y se ha metido una invasión. Tenemos que irnos inmediatamente. Muy bien. Tío, ¿cuántos años tienes? 29. Uf, se te ve curradito. ¡yenetos! ¿ predates en el futuro? ¡Vacamos a darle perd Tai. Gracias por ver el video.